¿Algún conocido comercial de acá en la ciudad de Cé? ¿Queríamos tener tu visión? ¿Estamos acá acompañando a los trabajadores? Bueno, mirá, en principio, buenos días. Como bien decís, sí, estamos acompañando a los trabajadores. Sabemos que estamos viviendo una situación muy difícil en la provincia. Nadie está ajeno a eso, por lo tanto, nosotros como comerciantes tampoco. Y creemos que estamos en un justo reclamo. Y, bueno, ojalá que esto pueda cambiar pronto, porque está bien a las claras que esto nos golpea a todos. ¿Tenés hijos, familiares docentes? Bueno, tenemos amigos, familiares docentes. Somos, más que comerciantes, hoy estoy como vecino de Esquel acompañando a nuestros clientes, acompañando a los trabajadores de la provincia del Chubut, que sabemos que están pasando por la situación en la que estamos pasando. ¿Se siente la crisis en el comercio? Se siente, se siente, se siente la crisis en el comercio. Hay gente que hace tres meses que no cobra. Y, queramos o no, que se quiera o no, esto repercute directamente en el comercio también. Entonces, nadie queda lejos de esto, es una cadenita esto. Entonces, cuando se corta el elabón de pago, se corta para todos. Y para nosotros también, claro. Entonces, más que nada queríamos estar presentes, acompañando a los trabajadores de la provincia del Chubut, a nuestros vecinos y creemos que es justo el reclamo. Gracias.